Freeride, Freestyle, 200 kilómetros de pistas, servicios de primera categoría, actividades de aventura para todos y nieve, mucha nieve. Gran Valera es la mayor estación de esquí del Pirineo y una de las más innovadoras de Europa, lo que le ha permitido hasta en tres ocasiones acoger pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino. Dos de sus pistas más emblemáticas son el escenario de estas pruebas. La mítica pista Aliga en el sector del Tartair, donde se celebra la prueba de Supergigante, y la que vamos a analizar hoy, la pista Abed, en el sector de Soldeu, donde se celebran las pruebas de Gigante y Slalom. Vamos a empezar con los datos técnicos de esta pista Abed. Es una pista negra, tiene algo más de 400 metros de desnivel, casi 1,3 km de recorrido, orientación noroeste, lo que se traduce en nieve durita de buena mañana, pendiente mínima del 17% y pendiente máxima del 70%, que se distribuyen en tres zonas básicamente, una pared inicial, una zona de llano con tetas y una última pared. Como datos curiosos, tanto si la ves desde arriba como desde abajo, alcanzas a ver un 80% del total de la pista. Y tiene un abeto en mitad de la pista, que es el que le da nombre. Aquí dejo ya esta pequeña introducción del vídeo para pasar a la chicha. Vamos a ver cómo enfrentarnos a tremendo pistón para todos aquellos que no somos expertos en el esquí de competición. Nada más empezar, nos enfrentamos a la primera pared. Ojo aquí no venirse arriba, porque puedes estropear la bajada y no querer repetir. Lo bueno, vemos perfectamente dónde termina el muro, con lo que podemos calcular dónde podríamos soltarnos para aprovechar que la pendiente es menos pronunciada y empezar a perder velocidad. Esto lo digo porque esquiar controlando la velocidad es muy exigente y nos va a cansar desde los primeros giros. Con lo que tener claro dónde vamos a poder dejar correr el esquí, nos va a permitir llegar al final de la pista enteros. Entramos ahora en la zona más plana de la pista, pero no nos dejemos engañar. Venimos con velocidad, tiene su inclinación, tiene varios cambios de rasante, uno en especial en el que puedes salir disparado como te vengas muy arriba, y es un terreno irregular que cae hacia la izquierda, lo que dificulta un poco el esquí. Esta zona la vamos a dividir en dos tramos. El primero, que es algo más inclinado e irregular, tiene esa caída a la izquierda que mencionábamos antes, que por la mañana es donde el sol nos invita a esquiar. El segundo es donde están los cambios de rasante. Ojo con el segundo, porque si venimos muy rápido y lo cogemos, el brinco es importante. A tener en cuenta también que, a pesar de estar señalizado, en esta zona nos cruzamos con una pista azul y otra roja. No suele tener una gran afluencia por las mañanas, pero hay que estar atentos a este extra de dificultad. Y tras una nueva señal de pista negra, nos enfrentamos a la última pared. Paredón pronunciado y también algo irregular. Tenemos el extra de venir ya con las piernas on fire, con lo que hay que andarse con ojo, que es fácil meter la pata. Como punto a favor, jugaremos de nuevo la baza de la visibilidad. La llegada a la silla es muy amplia y nos puede ayudar a encontrar el punto en el que ya podemos lanzarnos y controlar la velocidad. Una vez abajo, ya decidiremos si somos lo suficientemente bravos como para repetir otra bajada. Tener cuidado también antes de llegar al muro, porque hay unos metros de desnivel creciente que nos pueden dar una falsa sensación de confianza. Vamos a ver ahora una segunda bajada donde voy a ir haciendo anotaciones de todo esto que os he comentado. Ahora no ponen pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!